Bien, retomamos entonces el debate y ahora vamos con otro tema y es esta reunión que yo creo que a priori a nivel general se puede hablar como con consenso, a quien no le gusta o a quien le cae mal o quien levanta suspicacias cuando ves que un presidente de la república se reúne en la casa de un expresidente. Además este vínculo, Tabaré-Vázquez, la calle Pou tiene una historia y eso me gustaría llevarlo al análisis de ustedes, con connotaciones bien políticas como hechos políticos y después con otros aspectos un poco más profundos que tienen que ver con gestualidades, con lo dicho y lo no dicho, con el silencio y lo que se expresa, pero si pensamos que arranca pompita y la bandera y que después pasa el tiempo y aparece la compañía de la calle Pou a la Asunción de Fernández con Tabaré, después esa transmisión de mando que también nos enorgulleció a todos creo en general como uruguayos ver la manera tan democrática en que transcurrió ese día con tanta altura por parte de ambos ¿no? Y bueno y ahora este encuentro, o sea a Merita me parece, pónganse a trabajar y a pensar dale, vamos al tape y así hablan después, ya venimos. Hay cosas que son de sentido común, hay cosas que seguramente estamos de acuerdo, además en la conversación que tuvimos hay más coincidencias que diferencias en grandes rasgos, después puede haber diferencias en la aplicación, pero ustedes recordarán que yo estuve los últimos cinco años, todos los dos de marzo haciéndole propuestas al presidente Vázquez para el bien del país y una vez que es a la inversa y se nos hace propuestas, me pareció bueno, lo tengo subrayado, lo leímos con nuestro equipo y como nuestra vocación es de unir y no dividir, buscar las coincidencias, vinimos a conversar de eso. ¿Más allá de eso le pidió algún consejo? ¿Más allá de eso le pidió algún consejo en base a lo que se está? No, conversando, conversando. Hay algo que yo recién le destacaba al presidente Vázquez que me parece una muy buena cosa que es que si Uruguay logra salir bien, si logra salir bien, ustedes saben lo que está pasando en el norte del país, la preocupación por los focos, esto está lejos de terminarse, si Uruguay sale bien en comparación con otros países del mundo, tenemos la oportunidad de convertirnos en un país que salió de la epidemia, que tiene una preocupación por la salud especial, distinta, que tiene un sistema de salud, que tiene un equipo de políticos y de técnicos trabajando. Me parece que el mundo va a buscar lugares sanos, lugares amigables con el medio ambiente y que no se haya afectado fuertemente la economía aún en una epidemia. Bien, varias puntas. Y no olviden que esta reunión está atravesada por la presentación por parte del presidente Vázquez del Plan Estratégico Nacional del Frente Amplio, el primer hecho político sin duda muy contundente como oposición. Y también atravesado por aquella frase que desliza en el programa de televisión de Santo Diceña, de soy el presidente de Tabaré Vázquez, ¿no? Además del presidente de todos los uruguayos. Entonces, los escucho. A ver. La Realpolitik, o sea, de Otto von Bismarck, ¿cómo evitar que las cosas se lleven a los extremos ideológicos y ingresar en el terreno del pragmatismo donde personas de diferentes ideologías pueden tener un terreno común para dialogar una cantidad de cosas, muchas de ellas de las que nos vamos a enterar a la salida de la reunión y otras que no nos enteraremos jamás. Pero creo que hay algo, hay un gremio allí que son cuatro o cinco personas en el Uruguay que lo practican, que son los expresidentes de la República y los que fueron presidentes de la República. Son cuatro o cinco personas. Entre ellos solo pueden tener un lenguaje común y un idioma común para contarse cosas vivenciales que solo ellos las pasaron. Y entre ellos está Tabaré Vázquez con el presidente de Actuar la Calle. Me parece un ejercicio de republicanismo muy sano lo que vimos ayer. Bien, pero ¿quién cree qué? ¿Y en qué porcentaje? ¿Cuánto hay de Realpolitik en esto? ¿Cuánto hay de... Bueno, incluso uno podría pensar, ¿cómo lees la presentación de este plan estratégico del FA? ¿Es un ejercicio responsable de oposición o es un intento de subestimar a un gobierno electo? ¿Era necesario? ¿A lugar? Incluso lo que desliza el presidente de la Calle Pou, aquello de que durante cinco años quiso tener una reunión y no se la dieron y él la está dando. Son varios aspectos que me parece que está bueno tomar y analizar. ¿Me dejas complementar? Sí. Porque acá en reuniones pasadas estuvimos hablando, en programas pasados estuvimos hablando que el frente amplio de alguna manera frente al coronavirus, y yo lo dije con un término que tal vez se interpretó mal, yo dije que estaba pintado al óleo. No es que esté pintado al óleo, es que es lo que el coronavirus mostró es un presidente de la república con su gobierno enfrentando una epidemia y con el pueblo haciéndole caso. Entonces el rol del frente amplio, que no tiene hoy un liderazgo tampoco muy claro, quedó un poco dejado a un costado y quedó con la ñata contra el vidrio mirando lo que pasaba. Creo que el presidente de la república en esa ausencia de liderazgos nuevos intenta de alguna manera el expresidente Tabaré Vázquez intenta insertarse en la escena política diciendo, yo también puedo ser parte de la solución del problema del coronavirus, quiero tener mi cuota parte de protagonismo en representación de la fuerza política que alguna vez me erigió como presidente de la república. Bien, pero entonces va por el lado de reposicionar al frente amplio como fuerza política, como en su rol de oposición y de ser así, ¿era necesario a través de un plan estratégico y un equipo de expertos en paralelo o alcanzaba con la representatividad en el parlamento? Yo me quedo con el hecho simbólico que ayer vimos todos, de dos presidentes juntos peleando por el país y a su vez el segundo mensaje que da también la calle es, no quiero que me hagan, no quiero que me hagan a mí lo que me hicieron, es decir, yo estuve cinco años pidiendo y ofreciendo ideas y propuestas y no fui escuchado, yo quiero escucharte por el bien de todos los uruguayos porque yo soy el presidente de Tabaré Vázquez. Ese mensaje es muy claro, pero hay un tercer mensaje que va hacia afuera, el mensaje de decir el Uruguay, en el Uruguay estamos construyendo un Uruguay que somos pioneros en la salud, que tenemos un país, somos pequeños, la pequeña Suiza de América. Hay un mensaje hacia afuera que tiene una connotación implícita, impresionante, que es de cómo salimos de este coronavirus, juntos, hacia el mercado, hacia afuera y siendo distintos. Yo creo que además de ser una señal de democracia, como tú comentabas, como también fue por ejemplo la transmisión de mando que a todos nos enorgulleció, creo que también es una señal de una nueva forma de gobernar, ¿no? Una forma de gobernar que lo mencionábamos también en el tema anterior, que implica escuchar a todos y en ese todos, por supuesto, el expresidente Tabaré Vázquez, que además representa a gran parte de nuestra población. Entonces, a mí me parece que eso es una... Bueno, a la mayor fuerza política que tiene el Uruguay, ¿no? Por supuesto. Así que me parece que desde ese punto de vista es algo, una señal muy positiva. O sea, más aún con eso que tú mencionabas de la historia entre ellos, de que, bueno, que la calle Pobo en algún momento lo mencionó también, de que cuando los roles fueron los inversos, ¿no? Él no fue recibido por Tabaré Vázquez. Entonces, me parece que es dar el ejemplo también para un cambio en la forma de gobierno de nuestro país. Y otra cosa que también destaco es que él me parece que pone en práctica, y yo lo veo como algo genuino, eso de buscar las coincidencias, eso de unir en vez de dividir. Esas frases que el señor presidente tanto menciona, creo que en este tipo de gestos se ven en los hechos, ¿no? Se ven bajadas a tierra. Y en eso también hay algo que se destaca, que es que en todo este tiempo, o sea, de verdad, se ha planteado que, o sea, incluso reclamado por parte de distintos sectores de la población, ¿no?, del Uruguay, que el gobierno anterior no tomó medidas previendo la pandemia que se venía, y sin embargo no se hizo política con eso. O por lo menos yo, por ejemplo, no percibí que se haya intentado sacar rédito de esas cosas que se podrían haber reclamado como omisiones, sino que al contrario, o sea, poner un punto y decir, bueno, de acá para adelante. Entonces, es algo también que se destaca. Bien. Sin embargo, permítame incluir en este debate también opinión de público en general, ¿no? Sí. Y en algún momento yo también, ¿no? Lo voy a pensar. Sugerencias de un partido que fracasó con total éxito, pregunta alguien por aquí. Solo Luis tiene esta predisposición. Recuerden, ¿qué hacían con las sugerencias cuando el gobierno de hoy era oposición? En cualquier momento me va a llegar otra, en otro tenor, y lo leeré, por supuesto. Ale. Bueno, a mí me parece que es una... El primer asunto, creo que lo disinuaban por allí los compañeros, que hay como dos niveles. Uno, el estrictamente simbólico, y otro el práctico que vamos a ir descubriendo, y que todavía no estamos en condiciones de analizar. Pero el primero, el simbólico, es de alta importancia, es de mucha importancia, y se equivoca aquel que los minimiza. Es decir, no solo este momento, las características de Uruguay, incluso buscando el futuro, exigen que tenga a una política, digamos, con identidad nacional, más allá de las identidades propias, que por supuesto los bloques políticos necesitan para sobrevivir, sino que además me parece que lo vuelve todavía mucho más necesario en un contexto de emergencia sanitaria. Es decir, si siempre son bien recibidas estas prácticas, bueno, estas prácticas se necesitan mucho más que nunca en esta condición. Y me parece, a propósito de los roles oposición-gobierno, yo me siento en la necesidad de recordar, creo que Penedes recién lo señalaba, que el Parlamento ya ha aprobado normas específicas a propósito de la emergencia del COVID-19, y esas normas han sido aprobadas con los votos de todo el sistema político, unánimes. Es un asunto que no debería asombrarnos tanto, que no debería sorprendernos tanto. Hechos, y no palabras, ¿quién era el que decía? Daniel Martínez. Martínez, Martínez, ¿no? Es decir, esos son hechos objetivos, ¿verdad? Que me parece que es una cosa importante a destacar, que en todo caso emana de aquella otra sentencia, por sus frutos le conoceréis. El sistema político está... Pero para, ¿qué quiere decir eso? Otra vez yo estoy advirtiendo una picardía que no es tal. Porque si leyeron por allí el plan estratégico del Frente Amplio, tiene que ver, por supuesto, con el contexto de la pandemia, pero va mucho más allá a las medidas concretas ya tomadas en acuerdo a oposición y oficialismo. Es un plan con todos los capítulos, ¿no? Bueno. Agro, cultura, economía, sistema de salud. Bueno, eso tiene que ver con lo que señalaba recién. La necesidad que los bloques políticos tengan miradas acerca de las cosas, y esas miradas necesariamente tienen que ser distintas. Por ahí hablaban de la ideología. Cada tanto, cuando se habla de estos temas, la palabra ideología adquirió un carácter negativo, que para mí no solo no tiene, sino que tiene exactamente el contrario. Está bueno que las ideas se expresen a través de los sistemas políticos y cada una tenga sus perfiles. A mí me parece muy buena la señal. En un día que yo además reconozco como particularmente acertado del presidente de la República, yendo a Rivera, ¿verdad? Yo creo que ese factor simbólico también importa. Por supuesto que estando allí el presidente, no iba a haber ninguna decisión que no hubiese podido tomar desde Montevideo. Pero el estar en la cancha, me parece que es un gesto importante, reunirse con el expresidente, me parece otro. O sea, los simbolismos al lugar. Ah, sí, y creo que está acertando la calle sin duda alguna. Bien. Para terminar, estoy de acuerdo. El expresidente Vázquez trató muy mal al hoy presidente de la República. También hay que decirlo todo. Sobre el final, el expresidente Vázquez tuvo acciones que perfectamente pudo no haber tenido. Vos creo que las citabas en la asunción del presidente de Argentina, ¿verdad? Tuvo acciones que nadie se las pidió, que no tenía por qué tenerlas y las hizo. Y me parece que en todo caso, si hubo conductas que para mí fueron negativas, soy de los que cree que fueron negativas, bueno, está bueno cuando alguien recapacita sobre su conducta y hace todo lo contrario. Son cosas que deberíamos alegrarnos. No sacar el centimetrito chiquito del milímetro, sino usar la regla grande del kilómetro. No, lo que yo realmente me pregunto es, ¿creen que nosotros podemos estar horas debatiendo, analizando, sacando conjeturas, dándole lugar a todas las voces posibles? Nunca vamos a saber en qué tenor se dio ese diálogo. Pero nos pasa con la reunión entre un expresidente y un presidente, como nos pasa con las reuniones entre parlamentarios, diputados, ¿no? Es decir, hay un desde afuera que tiene un tenor determinado y hay un desde adentro que nunca vamos a saber y tal vez a veces sean mucho menos las diferencias reales que las aparentes. No sé, me lo pregunto. Por lo que alguien escribe, no se puede vivir del odio, es tiempo de unirse y salir adelante, todos vamos para el mismo lado, es inadmisible que sigamos uruguayos contra uruguayos. Bien, y acá voy a lo que planteaba Alejandro, lo de por qué las ideologías es una expresión, la ideología que se ha cargado con tanto contenido negativo. Y bueno, tal vez, atando este mensaje, es que el problema no son las ideas, sino cuando se fanatizan las ideas y eso ha llevado a los odios. Ahí es la grieta. Es un tema de grieta, de un lado o del otro, y de no pensar en construir. Que justamente, Diego, esa es la grieta que creo que todos tenemos que, de alguna manera, tal vez ayudando a reflexionar, reflexionando a nosotros mismos, decirle a la gente que hay que cambiar ese paradigma negativo que está en el imaginario popular, de que no existe prácticamente diálogo entre un polo y el otro, entre el gobierno pasado y el presente, entre el oficialismo y la oposición, siempre, hasta en las guerras hay diálogo. O sea, que mucho más en épocas de paz. Y yo creo que el Frente Amplio tiene un problema de quién lidera esas conversaciones. Y es un problema también para el presidente de la República. Si yo tengo que hablar con alguien del otro lado, es ¿con quién lo voy a hablar? ¿Con los diputados del MPP que hicieron un proyecto de ellos solos para superar la crisis? No. Lo voy a hablar con Mujica, que de repente en este momento por el COVID-19 están medio que en cuarteles de invierno. No. O sea, ¿lo voy a hablar con quién? Con el que me dio la mano en la Plaza Independencia y me ayudó con esos gestos también a ser presidente y a tener una mejor imagen en el mundo. Me parece correcto, me parece un muy buen mensaje, independiente de esto último que decía Victoria, de que a todos nos gustaría haber estado allí y haber sabido que fue todo lo que hablaron. Sí, otro mensaje. Dije que en cuanto empezaron a llegar de todos los colores lo iba a leer. No se puede comparar al doctor Tabaré Vázquez con un presidente que está improvisando que tiene 35 asesores. Vázquez nunca titubeó, se remangó para ver a los que más necesitaba sin pandemia. Bueno, ahí, capaz que no nos ponemos de acuerdo. Asesores, ambos gobiernos han tenido sus asesores, sus equipos de trabajo. De repente cada uno, cada uno de los presidentes le da su impronta. Creo que incluso la calle Pou deja un mensaje que es no a la soberbia, porque todo aquello que pasó respecto de hechos de soberbia y que incluso Alejandro lo decía, que yo valoro el hecho positivo del expresidente Vázquez en cuanto a haber cambiado de actitud y haberlo invitado a ir a Argentina, pero lo hace luego que perdió las elecciones. Tal vez haber perdido las elecciones le hizo cambiar, decir, bueno, a ver, tal vez no estaba en tal pedestal, sino que las circunstancias hay que mirarlas desde otro u otra objetividad de las cosas. Claro, cuando una pompita de jabón... Pero no era que había que dejar de lado y mirar para adelante y... Yo estoy diciendo que es positivo. Decimos una cosa, pero... Bueno, pero es que hubo un comentario de un televidente un poco duro. Con respecto a eso creo que... Bueno, pero los televidentes, ¿sale de alguna manera? Son el sustento de nuestro programa. Yo no cambio el perfil de lo que dije en cuanto a construir. Ahora sí, historia tiene las cosas. O sea, yo creo que en cuanto a actitudes de soberbia no son buenas. Y la calle muestra lo opuesto. Bueno, a ver... No se le escapó al presidente de la calle la referencia que durante cinco años no fue recibido y que él quería cambiar. Lo dijo y lo dijo a Drede, por algo lo dijo a la salida de la casa del expresidente, ¿no? Sí, lo dijo recordando la historia. Por eso, o sea, no se le cayó de casualidad. No, no. Pero también tiene que justificar... Pero la pregunta es... Él fue a la casa. Eso va para la tribuna y en el fondo con el presidente Vázquez está todo más que bien. Esas son las cosas que uno quiere saber. Y además de esta reunión, está bien lo que dice Juan, no sabemos lo que ocurrió adentro. Y sobre la reunión, la única versión que tenemos es la del presidente de la calle, ¿no? No, una sola cosa que quería decir con respecto a ese comentario que yo no veo para nada... ¿Al del último que leí? Sí, al último que leíste. Que no veo para nada que esto haya sido un gesto de titubeo, ¿no? Porque se plantea como que nunca vio al expresidente Tabaré Vázquez titubear como si esto de reescuchar al expresidente Tabaré Vázquez Nunca tuvo una pandemia COVID-19 fuera titubear. Ni el presidente uruguayo, ¿no? No, tampoco. Pero además, a mí me parece que no es titubear, sino que es al contrario lo que hablábamos más temprano. Escuchar todas las propuestas porque además acá se dijo, claro, intentar hacer más y mejor y no tener que arrepentirnos. Entonces, me parece que lo mejor de todo es poder recibir todos los aportes para en base a eso analizar, reflexionar y tomar las mejores decisiones para todos. Entonces, yo eso no lo veo para nada titubear, al contrario. Bueno, no sabemos a qué se refería la televidente con lo de titubear, ¿no? Tal vez no se refiera a eso. No, no, pero como justo venía de la mano con este tema de la reunión, yo lo conecté con eso. Yo me tengo que ver más el mensaje hacia afuera, ¿no? Claro. El mensaje de que Uruguay le gana por la salud, somos un pequeño país que quiere producir, que es productivo y que hacia afuera el mundo estén pensando nosotros. Sí, sí, si pensamos el día de... Claro, esa parte de la declaración final del presidente a la salida de la reunión, claro, ¿cómo no van a coincidir todos los expresidentes en que lo mejor que le puede pasar al Uruguay es, dadas las condiciones, sortear esto y sortearlo como ejemplarmente, ¿no? En comparación con otros países del mundo. Sí, de hecho... Cuando hablamos de que miren al país, que vengan la inversión, que vengan... Claro. ¿En eso qué diferencias puede haber? Por eso es que yo subrayo y no me parece menor el gesto del presidente Vázquez cuando trae de la mano al presidente la calle. Es decir, esto continúa. Eso tiene que ver con una mirada institucional en el marco internacional. Deberíamos todos, sin pereza, alegrarnos de cosas de esa naturaleza. En todo caso, otro dependiente, pero es para con invitados de la propia fuerza política, es cómo se explica el documento que presenta la MPP por su cuenta, este plan estratégico nacional. Pero eso es una interna de la oposición que sería para otro debate. ¿Puedo hacer una pausita? ¿Ya venimos? Ya venimos.